Estamos desarrollando obras de acuerdo a las posibilidades y obras que son de base, que estamos pudiendo responder de la mejor manera con soluciones duraderas y cómodas, priorizando siempre cuáles son las posibilidades que tenemos como para actuar. Y bueno, y en ese marco de las posibilidades, ¿qué proyecto te hubiese gustado poder encarar con recursos y ya, en este primer semestre? Si nosotros hablamos siempre, si estamos haciendo obras así, lo que podríamos hacer con un apoyo. Nosotros presentamos ya los proyectos de un tractor más en obras menores, porque es necesario para poder responder y armar cuadrillas diferentes de mantenimiento sobre todo. Hemos presentado proyectos de conectividad también para aportar a la seguridad. Hemos presentado dos proyectos POV para completar la iluminación del sector oeste de la ciudad. Esos proyectos nos estarían facilitando mucho el tema de seguridad, de vigilancia. Si bien estamos reacomodando mucha iluminación, estamos puntualmente acentuando la iluminación, pero es escapa a la inversión que nosotros podemos hacer con recursos propios. Claro. Es lo que yo sostenía cuando en la campaña manifestaban el tema de la inversión que podía haber para San Cristóbal. Pero bueno, yo siempre les manifestaba. Y el plan B, el plan B es justamente, si no contar con los recursos, que a lo mejor desearía. ¿Qué se puede hacer? Y es lo que están haciendo ahora. Es lo que estamos haciendo. Estamos poniendo en marcha el obrador municipal también. Se están haciendo obras. De hecho, la primer columna que terminamos de restaurar, que es la que se cayó en Saavedra y Chacabuco, que ya está puesta, está andando. Eso se reparó todo en el obrador. Se está trabajando mucho en el área tanto de hormigón como de metalúrgica. Me voy con los proyectos que están encarando, por lo menos que lo que he visualizado, allá sobre, entre las dos estaciones de servicio, un proyecto de un parquecito. Sí, estamos empezando a hacer todo lo que es un área de recreación, caminata, que se pueda disfrutar. Estamos ahí paso a paso. Antes de ayer se pusieron tres columnas más de iluminación, de las nueve en las tres cuadras que están previstas. Ahora el lunes se ponen las últimas tres, entonces quedaría con iluminación nueva Güemes, desde Pringles hasta Itusaingo, que es un lugar muy oscuro, que ahí recuperaríamos al menos la visibilidad de todo ese sector. Ahí mismo vamos a poner juegos, que ya están comprados. Ahí mismo vamos a incorporar mobiliario urbano como para que se puedan desarrollar diferentes actividades. ¿Asadores no se va a poner? Asadores, pero no en ese sector. Está previsto. Claro, claro. Las cartelerías, porque vi que el otro día comenzaron con una en Boulevard San Martín, Sí, ahí sobre San Martín y Güemes, estamos haciendo un monolito de ingreso y presentamos un pedido de autorización para poder mejorar la parte identificatoria gráfica de los ingresos en la localidad, ya sea hacia el norte, que está muy feo, hay un solo cartel y que está muy muy feo con la bandera de San Cristóbal, para poder restaurar ese cartel, poner uno que no está en el ingreso de Ruta 39, a la altura de Pellegrini, un poco más al oeste. Ah, pero ya que tenían conocimiento de que para elaborar, proyectar una cartelería, principalmente en el ingreso de la ruta, ¿se tiene que pedir autorización? ¿Por qué? ¿Hay algún condicionamiento que viene desde la administración provincial o vial? Bueno, yo tengo 32 años de profesión, o sea que he presentado muchísimos proyectos y no solamente para San Cristóbal, sino para otras localidades, donde cada uno, primero que hay normas que cumplir viales, y segundo que hay autorizaciones, la ruta en la zona urbana son 50 metros que vos tenés, 25 metros para cada lado, donde no se puede hacer absolutamente nada sin tener la autorización de la unidad. Nosotros estamos actuando, lo que estamos actuando ahora es fuera, es en la zona urbana. Bien. Y lo que estamos solicitando sí es para la intervención de la cartelería en la ruta. Ahí está. ¿Por eso eso está demorado o tiene que tener autorización? No, no tenemos que tener autorización, pero yo creo que la vamos a tener porque es para mejorar la situación. Nunca tuvimos problemas, digamos. Hemos hecho ya una... cuando estaba el presidente del Club de Leones, yo hemos hecho varios carteles y se han puesto después, no sé, mantuvieron y se rompieron. Sergio, y temas luminarias, perdón, así vamos hablando un poco de verdad, que tienen un proyecto para iluminación en la parte oeste, pero mientras tanto, porque viste que de la administración anterior quedaron colocadas las columnas y les faltaría, no sé, será muy caro o no, colocarle las luminarias a eso. Creo que tengo 9 de Julio, creo que tengo en San Lorenzo. Por todos lados, hay mucha cantidad. De eso se hizo el relevamiento completo. De hecho, los proyectos están presentados teniendo en cuenta eso. Ah, o sea que todo depende de esos proyectos para terminar. Exactamente, porque es una gran cantidad. En realidad, nosotros hicimos un relevamiento, no solamente de eso, sino del cableado existente y cuál es el cableado que se tiene que ampliar para poder hacer, porque hay columnas, sobre todo en Almirante Brown, que están puestas, pero que el preensamblado más cercano está a 200 metros. ¿Cómo están trabajando? Veo que le dieron mucha utilidad a la motoniveladora que por fin se destrabó y está en la calle. Sí, está en la calle y bueno, era lo que sosteníamos, que había lugares donde era muy difícil ingresar con una... ¿Cómo se llama? La Champion normal. Hay una que se adquirió que es muy liviana y que directamente no tiene, digamos, muy difícil usarlo en el ripio porque flota. Se puede usar en la parte de tierra, que no es lo que más abunda, ni vas a sacar una para poner otra, hay un mantenimiento de cuchillas y todo lo demás que es costoso, entonces Champion hay una sola andando que tiene mucha utilidad, que le estamos dando utilidad. La gente ha visto que en el último mes, digamos, ha habido un avance y que prácticamente las calles tienen muy pocos pozos y que ya estamos repasando lo que antes hemos repasado. ¿Sí?